Se no da paso sin huarache. Debías de alejarte de él. Y también la Toñita. Ese no se las merece. Ustedes son niñas buenas. Camila. Camila, por favor, escúchame. Es muy importante lo que tengo que decirte. Camila, por lo menos no le digas a Emilio que me viste aquí, ¿sí? ¿Qué te pasa? Lo dejé. No te quiero contar todos los detalles ni las cosas horribles que Emilio me hizo, pero... Pero es que necesito que Emilio no sepa dónde estoy. Por favor, no le vayas a decir que me viste en el pueblo, ¿sí? ¿De dónde te estás quedando en tu casa? No, no, pues me tuve que ir porque... Porque tengo miedo de lo que me pueda hacer, Emilio. ¿De dónde piensas ir? ¿De dónde te estás quedando? Eso no importa, ¿sí? Nada más prométeme que no se lo vas a decir. Te lo prometo. Pero dime dónde estás. Necesitas dinero, ayuda, algo... No, no, gracias, Camila. Pues es que no sé cómo... Cómo lo tomes. ¿Qué cosa? Es que me estoy quedando en casa de Gabriel. ¿En casa de Gabriel? Pues sí, Camila, es que... No se me ocurrió otro lugar donde poder buscar un refugio y... Y bueno, además... Tú sabes que Gabriel y yo nos entendemos. Para el poco tiempo que llevamos de conocernos, pues... Pues nos llevamos muy, muy bien y... Y bueno... Camila, no te lo estoy diciendo para hacerte daño. Yo sería incapaz, además... Bueno, yo no te lo diría si me fuera, porque... Sé que tú y Gabriel ya terminaron, además... Además de todo se odian. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? ¿Gabriel? Sí, me lo dijo anoche. Es que... Pues anoche... Anoche estábamos brincando, nos quedamos hasta muy tarde los dos y... Y... Y bueno, pues... La verdad... ¿La verdad es que qué? Pues la verdad es que... Pasó lo que tenía que pasar. Bueno, pues... Te dejo, Camila. Acuérdate solamente que... Sí, Lucía. Adiós. Adiós. Inés, venga. Inés. Te presento a... Gabriel Campuzano. Buenas. Hola. Oiga, ¿por qué no se trae ese mezcalito huicholero que acaba de llegar? ¿Eh? ¿Por acá? Me conocen como el lobo. ¿El lobo? Sí. ¿Y a qué te dedicas? ¿A saltar catrines para darle dinero a los pobres? Uy, no. Pues no precisamente, hermano. Las cosas no están como pa' que ande de generoso. Gracias. ¿Tú estás robando por robar? Robo pa' vivir. Después de la revolución la cosa se puso muy fea. Ya no sabe uno ni quién es quién. Ahora que te vi en el camino yo pensé que eras un catrinsote. ¿Eh? Hacía mucho que no me caía un cliente con zapatos boleados como esos. Ah, qué tomas. Y bueno, pues, ¿no has pensado en trabajar o hacer algo? No, no, no. Tú me conoces. Sí, a mí... A mí no me gusta recibir órdenes de nadie y... Y pues no puedo, eso no. Por el gusto de haberte encontrado, hermano. ¿Por qué estás vivo, hermano? Qué buen mezcal, eh. Y va a ser otro. Miren, hermanosita. A este. Así, así como lo ve. Tan peinadito y... Trajeadito y toda la cosa. Aunque no lo crean. Es el único pelado... ...que ha logrado escapar de San Juan de Ulua vivo. ¿Y cómo se pasa el piso?